Es interesante que toquen lo de la residencia en Guayaquil, en todo el sector de Guayaquil, porque también se pensó con ese criterio, de tener casas para la élite. De hecho, la Alhambra, la calle de la Alhambra, era una de las calles de más respetabilidad, donde vivían fotógrafos, donde vivían ingenieros, donde vivían abogados, y la Alhambra fue uno de los... se pensaba en esa concepción higienista, que la plaza de mercado iba a mantenerse con ese sentido de respetabilidad del comercio limpio, del aseo, de la asepsia, y que la calle de la Alhambra, que conectaba en parte el centro y sectores de los tribunales, edificios representativos del poder municipal y departamental, con la actividad comercial y estos servicios de renta. La calle de la Alhambra fue un primer lugar donde se ubicaron las familias respetables. Lo que pasa es que la actividad comercial desestructuró ese imaginario de la élite y expulsó a esa élite de la Alhambra y la trasladó alrededor del... donde va a ser el Circo España, es decir, Girardó, Bolivia, etc., que va a ser el segundo lugar de ubicación de la élite. Pero es decir, cuando se construye la plaza de mercado y estos primeros servicios de renta comercial, por eso su flexibilidad arquitectónica, por eso su gran capacidad de adaptabilidad que tiene el proyecto diseñado por Carré, rápidamente se dan cuenta que no podrían vivir familias respetables allí. Y entonces se comienza a rentar primero para locales comerciales en el primer piso y a medida que habitan primero unas familias y las expulsan del sector, comienzan a transformarse en casinos, comienzan a otras actividades comerciales que hay allí mientras las familias son expulsadas. Pero en términos de tipología arquitectónica, vuelvo y señalo que son muy importantes para la historia arquitectónica urbana porque hasta ese momento se construían edificios de dos pisos, máximo tres, en tapia. Ahora aparecen en ladrillo, perdón, en ladrillo, no en ladrillo, pero en ladrillo. Y ese ladrillo que ya se trabajaba en la ciudad de Medellín con mucho antes de la llegada de Carré dándole cierta destreza en el diseño por parte de Carré marcó una entrada a una nueva arquitectura en términos tanto tecnológicos como estéticos como tipológicos. Que, profesor González, podemos hacer la diferenciación para los oyentes entre adobo y ladrillo, ¿cierto? Seguimos con el cuento de Vázquez y el Carré, ¿verdad? Sí, el adobo se hacía secado al sol. El ladrillo es una introducción, digamos, de la modernidad arquitectónica en Medellín. Normalmente la gente piensa que nosotros pasamos de la tapia al concreto. ¿De un solo salto? Sí, no. Nosotros construíamos el adobe que era secado al sol, por lo cual sus capacidades mecánicas y su resistencia eran menor. Pero dentro entra el ladrillo y hay un largo proceso de aprender a hacer la cocción del ladrillo y eso implica hacer hornos, introducir el carbón y hacer unas temperaturas reguladas y controladas hasta lograr, digamos, ladrillos más estandarizados, de mejor calidad, de mejores arcillas, conociendo las arcillas y, como señalo, controlando el proceso de cocción para tener mejores características también estéticas. Entonces, Vázquez y el Carré se empiezan con esas nuevas, digamos, con esos materiales. Vázquez y el Carré se empiezan con esas nuevas, digamos, son realizaciones rápidas, de mejor calidad, 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 de mejor calidad.